Es la chacarera La danza, música y voz de mi pueblo La piel de su sentimiento vino de penas y sueños Alivio de su nostalgia cuando el pago está muy lejos Que duende te dio su magia, que estrella su luz y vuelo Que se me enciende la carne cuando me ganas el cuero Y la chispa de tu hechizo le prende cuetes al pecho Me baila y sube en la sangre la chacarera sin dueño Que en trincheras con pechada le bailaban mis abuelos Y en el primer reza baile cantaban diablos con versos Arocuera y alma chango quítame del alma pena Quiero bailar con mis changos una ristra hecha carera Metela en el güero ñato para mi club santiagueña Chacarera santiagueña baila y sentir de mi pueblo Que emulo a la telecita en las arpas de tu fuego Para darle una leyenda y eternizar su misterio Que baile, baile la telecita Para bailar chacarera ponle un collo yo al alma Algarro van las caderas y sal de luna en las tabas En el corazón un grillo mucha loja en la garganta Chacarera embajadora de paz y amor sin fronteras Gracias por mostrarle al mundo el corazón de mi tierra Con tus músicos, cantores, bailarines y poetas Arocuera y alma chango quítame del alma pena Quiero bailar con mis changos una ristra hecha carera Metela en el güero ñato para mi club santiagueña